El hotel estaba vacío, no estaba en operación, se preparaba para comenzar su operación el día 10 de mayo. Hasta ahora no tenemos información de que exista ningún extranjero ni herido ni fallecido, pero bueno, hay que esperar, la información es muy primaria. Y si hay trabajadores, que tampoco sabemos la cantidad o lo sorpresivo del hecho, que como ustedes ven se está tratando de encontrar, de evacuar, siempre con la esperanza de que la mayoría ojalá pueda estar... ¿Quedan trabajadores dentro del hotel? En este instante no, si hay alguno está atrapado y es lo que se está buscando. Si había trabajadores, ustedes saben que cuando se está en un hotel preparando para la apertura, siempre hay un mínimo de gente que está de mantenimiento. Ministro, ¿qué impacto puede tener esto sobre la industria turística cubana que están tratando de renovarse? Mira, el impacto mayor es lamentar la vida de mis compañeros que pueden haber estado involucrados aquí y de cualquier otro ser humano, principalmente cubano, hasta ahora, que puede haber sido accidentado o dañado. Sobre la industria, es un lamentable accidente, no pienso que tenga ninguna repercusión. Esto ha ocurrido en otros momentos. Nosotros nunca nos había pasado un accidente de esta magnitud, por lo tanto estamos un poco, o sea, muy dolidos, pero no considero que tenga ninguna repercusión. Indudablemente sobre esto puede haber manipulación, pero como siempre, la verdad siempre sale a flote y nosotros daremos toda la evidencia a esa verdad. Entonces va a continuar la recuperación de la industria. Un daño como este, realmente es evidente que no tiene ninguna otra interpretación. Hay que esperar cuál es la causa, hay una sospecha de causa, pero como siempre hacemos oficialmente, no decimos la causa hasta que los peritos realmente no la determinan.